Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy les voy a compartir una hermosa oración a San Blas para pedir favores urgentes, incluso para sanar la garganta. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Blas, tú que te retiraste a una cueva alejándote del mundo para hablar mejor con Dios, haz que encontremos nuestra propia plática con Él. Tú que confiaste en la fuerza de Dios y en su infalible capacidad y poder, y que por medio de obras y milagros conseguiste convertir a los que no creían, transforma nuestra desesperanza en fe, cambia nuestros lamentos por gozo, y convierte nuestra escasez en abundancia. Glorioso San Blas de Sebaste, que a la llamada del Señor respondiste ofreciendo el cáliz del martirio, y fuiste perseguido y cruelmente torturado, otórganos tu santa intercesión. San Blas, médico y mártir, portento de bondad y compasión, que tanto consuelo amor y milagros diste, que incluso en el largo camino a prisión la gente imploraba tu bendición, el remedio de sus males y la curación de sus dolencias, te rogámonos favorezcas en estos momentos de gran pesar. En este momento, querido hermano, haz tu petición. Oh San Blas, obispo de Sebaste, os suplicamos vuestra mediación para que llevéis ante el trono del Altísimo esta necesidad que hoy nos aflige, que nuestras súplicas sean oídas y atendidas, y que no nos falte nunca la voz para cantar contigo las alabanzas del Señor, buscar su voluntad, implorar su perdón y misericordia divina, y pedirle fuerzas para servirle mejor. Amén. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los invito a suscribirse al canal, a seguir viendo videos, para que apoyen, y se suscriban. También los invito a que me sigan, en la fanpage de Facebook, y en el grupo de oración de vidas de santos, para que juntos oremos, por las peticiones, y necesidades del mundo entero. Y recuerda hermano, que Dios te bendice, y habita hoy, mañana y siempre, en tu corazón. Amén. Te veo en un próximo video.